El tren in this world, el Michael Luther Walter, más la idea de unos niños que viajan de un campo de refugiados de Afganistán a Londres, que les sigues. Los niños no conocen la historia, entonces van descubriendo la historia conforme se va, la van encontrando. Te enfocas en provocar los eventos que indirectamente hacen que ellos se comporten de alguna manera, pero permites que ellos lo hagan justamente como ellos lo harían y que hablen en los diálogos que ellos hablan. ¿Y has utilizado archivos o centros de documentación? Sí, ese método viene mucho de Genoves, ese método de ver los actores mejorados en la historia y luego van descubriendo, y filmas en continuidad, filmas con experiencia vital. A nivel de archivos trabajé mucho con los escaladrinianos, con misioneros, que tienen una revista que se llama Migrantes, y ahí hay muchísimos testimonios de migrantes, muchísimos artículos, incluso encontré varios poemas que me inspiraron, muchísimas historias. Vi algunos documentales también, pero realmente yo la mayoría no tomé mucho de ahí, lo que tomé más directamente yo de los testimonios que fui recopilando y de la revista Migrantes, y luego pues de mis amigos, los padres, el padre Solalinde, los escaladrinianos, y algunos amigos periodistas también, ¿no? Por ejemplo, pude reproducir los operativos gracias a un amigo periodista que estuvo en uno de estos operativos haciendo fotos, ¿no? Entonces, me comparte las fotos, me explico bien que funcionan así, ya saben, los objetos.